Iniciamos los deportes contándoles que se sigue fortaleciendo el proceso del semillero de patinaje del municipio de Sonzón. Esta vez un intercambio deportivo al municipio de La Unión brinda refuerzos, brinda nuevas experiencias a nuestros deportistas. Nuevas experiencias se siguen generando en torno al patinaje del municipio de Sonzón. Mientras sigue creciendo el número de niños y niñas en la localidad que practican este deporte, los intercambios deportivos siguen siendo importante estrategia para fortalecer esta disciplina. El último de ellos fue al municipio de La Unión. De esta salida creo que lo más importante fue el acompañamiento de los padres. Realmente tuvimos muy buen apoyo de los padres, por eso pudimos viajar aproximadamente con 60 niños y niñas. Pudimos estar en la pista de La Unión, nos recibió la niña Lisset quien entrena allá en iniciación. Fue una experiencia muy bonita para ellos porque pudieron interactuar con la cancha, había muchos que todavía no conocían que era una pista, entonces fue una experiencia demasiado significativa para ellos, en la cual yo creo que enriquecieron su conocimiento porque pudimos aprender muchas otras técnicas de trabajo, donde ellos se pudieron dar cuenta de que lo que enseñamos aquí lo podemos transmitir en otros lados y que ellos también pueden ser capaces de hacer todos esos movimientos y esos ejercicios que se trabajan, que la idea es poder pensar al futuro con estos mismos niños, llegar a competir y que día tras día ellos pueden ir fortaleciendo muchas de esas habilidades que ellos tienen. El semillero de patinaje amplía su cobertura y con metas en grande aspira a continuar creciendo a pasos de gigante. Bueno, el proceso va muy bien, cada día pues vamos avanzando más, tenemos aproximadamente 140 niños, empezamos ya a trabajar con un semillero más pequeño, tenemos niños desde 3 años, de 3 a 14 años más o menos, perspectivas muchas, porque tenemos algunos niños que realmente ya los vemos en capacidad después de pronto de ir a interactuar en otras partes, realmente nos limitamos un poco es por el espacio, pero en cuanto a avances el proceso va muy bien.